¡Te quiero ver el gol! ¿Cómo están cracks? Los Pumas visitaron al Querétaro, duelo de equipos que no habían ganado. Pablo Barrera le pegó así y un desvío defensivo convirtió el tiro en un golazo. Antes del final, Iturbe con este disparo marcó el segundo. Primera victoria universitaria, Querétaro ha perdido todos sus partidos. Rafa Puente dijo que no va a renunciar, pero sabe que no está seguro en su puesto. La comunicación es que van a tener una reunión y que el lunes platicarán conmigo, eso es lo que me informaron. Los rayados buscaban ser líder contra los lobos y golearon. Rodolfo Pizarro notó el primero, después Maxi Mesa el segundo con este gol olímpico. Por lo menos así lo marca la liga. ¿Ustedes qué opinan? Nico Sánchez de penalti puso el tercero y también de penalti Funes Mori puso el cuarto. En Aguascalientes vimos un partidazo entre Chivas y Necaxa. Primero Ventura Alvarado marcó en propia puerta. En el segundo tiempo, Brian Fernández marcó el empate con ayuda de Pereira. Otra vez Fernández anotó este golazo para el 2 por 1 de los rayos. Sepúlveda cobró así un penalti que pudo ser el tercero. Penalti para Chivas. Pulido también le puso crema, pero este sí entro. Empate a dos. A un minuto del final, Ronaldo Cisneros le dio la ventaja al rebaño, pero ya en tiempo agregado, Carlos Guzmán con la cabeza puso el 3-3 definitivo. Empate que mantiene invicto al Necaxa. Pachuca recibió a Monarcas. Franco Jara marcó el primero de penalti y cuando el partido ya se acababa, Davila marcó el segundo para los Tuzos. Pachuca levanta, Monarcas se hunde. En el Azteca hubo buen fútbol entre América y León, pero los Esmeraldas golearon a Lame. José Macías con este buen gol marcó el primero. Después Ángel Mena cerró la pinza así para el segundo. Y otra vez el ecuatoriano con este golazo puso el 3-0 definitivo. Nico Castillo debutó y jugó media hora, pero poco pudo hacer. La fiera de Ambrisa es tercer lugar general. Cruz Azul visitó al Toluca y Orbelín Pineda se estrenó para adelantar a la máquina. Hasta el segundo tiempo, el joven Mora empató el juego con este gol de cabeza. Buen partido en el Nemesio que terminó empatado. Toluca ya eliga cuatro partidos sin ganar y Cruz Azul dos. En el cierre de la jornada, Xolos visitó a Santos y Tijuana se adelantó con este gol de Miller Bolaños. En el segundo tiempo, Correa le desvía el balón a la Hood para poner el empate. El marcador no se movió más y ambos repartieron puntos. El Eganés y el Betis se enfrentaron en la jornada 23 y el equipo de Diego Reyes goleó 3-0 el de Guardado y Lainez. Lainez fue el primero en entrar al medio tiempo. Guardado jugó 20 minutos y Reyes 3. Lainez fue amonestado y el Eganés ascendió hasta el lugar número 11 de la tabla. Después del juego, Diego Reyes presumió en redes su encuentro con las aztecas del Betis. En Holanda, el Chucky Lozano regresó, después de que su entrenador dijo que estaba en duda. Lozano fue titular en el empate a dos goles del PSV contra el Utrecht. Chucky solamente jugó 69 minutos, pues no entrenó al parejo durante la semana. Eric Gutiérrez se quedó en la banca. En Portugal, el Feirense se enfrentó al Sporting de Portugal, uno de los mejores equipos de la liga y perdió 3-1. Briseño jugó todo el partido. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta y no olvides suscribirte. Además, sigue todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Chau!